La Habana es conocida en el mundo por su historia, sus autos, su gente y por la prostitución. Sí, lamentablemente es un punto por el cual muchos visitan esta ciudad. Pero esto no es nuevo. Desde la época colonial, La Habana ya era un centro de estas prácticas, incluso con su barrio rojo, que es el actual San Isidro. Pero acaso sabías que existían unas casas muy famosas, clandestinas por supuesto, donde la dueña era una mujer que controlaba un ejército de chicas que ofrecían su cuerpo a cambio de dinerito. Hoy quiero hablarte de las casas de Marina, los burdeles más lujosos de La Habana. Durante la década de los 40 y los 50, en La Habana la prostitución llegó a alcanzar niveles sin precedentes en los anales de nuestra historia, al punto de que muchos la identificaban como el burdel de América. Más de 100.000 mujeres se prostituían y existían numerosas modalidades que iban desde las de lujo hasta las orilleras o fleteras. Justamente en el ámbito de la prostitución de lujo resaltó una madrona conocida como Marina. Nadie sabe si ese era su nombre verdadero o si bajo ese patronímico existieron varias personas. Lo cierto es que ese personaje fue real y que después de 1959 emigró de Cuba. El servicio se prestaba por 10 pesos, una fortuna en la década de los 40 y la puerta principal se abría solo a cliente conocido y a la discreción, al que llegaba recomendado o podía mencionar por su nombre a algunas de las muchachas que laboraban en la casa. Marina se las ingeniaba para mantener un suministro estable de jóvenes bellas, las cuales eran reclutadas en su mayoría mediante promesas falsas, y luego enfrentadas a la triste realidad de tener que vender su cuerpo para pagar las deudas contraídas. Marina vestía a las muchachas, les proporcionaba un sitio donde quedarse, incluso invertía en su refinamiento y modales antes de lanzarlas al negocio. Y eso había que reintegrárselos. En varios sitios de La Habana hubo casas de Marina, por Infanta, por el Malecón, cuando el gobierno de Prío se sintió amenazada en lo que era su casa matriz en la calle Colón número 298, que tal vez intentemos encontrar más adelante. Después de esto, salió de la ciudad y abrió el reloj club en la calzada de Rancho Boyeros. La cadena de bulderes de Marina se hacía cargo de la demanda de hoteles de lujo y de turistas norteamericanos. Marina regentaba una espléndida casa de tres plantas cerca de Crespo y Amistad, con cuartos especiales, camas redondas, removedores y antiguos artefactos. El Templo de Marina, al lado del Hotel Sevilla Billmore, y el Castillito de Marina en Malecón y Hospital. Muy bien acondicionado, con 40 chicas permanentes y 300 más en fotos privadas, que fue toda una novedad en La Habana en su tiempo, y que en media hora estaban enfrascadas en su oficio. Otro famoso burdel también estaba a su cargo. Estaba en el crucero de la calle Ferrocarril y Boyeros. Salimos del paseo de Prado y entramos en la calle Colón. Ya como bien les dije en el video, el burdel principal de Marina, o sea, su casa matriz, se encontraba aquí en la calle Colón, número 298. Y estoy intentando encontrar ese edificio, a ver si todavía existe, entonces ayúdenme a buscar un poco los números por aquí, vamos a ver en qué número nos encontramos. Es que las casas por fuera, yo no sé por qué no tienen números hasta ahora. Mira aquí dice 164, se me hace que va a estar un poco más hacia adelante. Yo creo que nunca había cogido por Colón, o al menos que yo recuerde, oye, hace tiempo tampoco cogía para La Habana Vieja. Estaba pensando ahora que cada vez que yo vengo siempre está peor, o sea, los edificios están peor, y ahora, bueno, más que llovió todavía. Como pueden ver, lleva como dos, tres días lloviendo en La Habana, y eso es fatal porque se empiezan a caer los edificios, se empiezan a morir la gente. No se alarmen si estos días ven videos de edificios que se cayeron dentro de la ciudad, de hecho. De hecho, en San Lázaro vi como un derrumbe, algo de eso. En La Habana se encuentran muchos de estos buenos cartelitos, números puestos, 2 más 2 es igual a 5. Déjenme por ahí abajo si ustedes saben lo que significa 2 más 2 es igual a 5. Claramente tienen un doble sentido, ya que 2 más 2 es 4. Pero, bueno, se los voy a contar el chisme de todas formas. Pero esto simboliza la manipulación de la información. O sea, que si el gobierno dice que 2 más 2 es igual a 5, todo el mundo cree que 2 más 2 es igual a 5. O sea, simboliza porque cuando el gobierno dice una cosa, es eso. Me sorprende ver estos carteles por La Habana, bueno, teniendo en cuenta el significado que tiene y la realidad a la que está aplicada aquí en Cuba. Nos estamos acercando, 2.60, estamos buscando 2.98. ¿Será que todavía existe ese edificio? Me llama mucho la atención, ya que, bueno, encontrarse el estado actual de un edificio que fue un burdel, y no un burdel cualquiera, sino un burdel de marina que tenía los más exclusivos de toda la ciudad. Nos estamos acercando allá adelante, esa calle que ven allá, donde viene el carro, es San Lázaro. Otra calle bastante fuerte de aquí de La Habana. Es increíble, esa ciudad es súper contrastante, caballero. Nunca deja de sorprenderme. 2.98, 2.98, 2.98. Bueno, aquí ya es 305, ¿eh? ¿Será que la pasamos? Espérate. Me parece que la pasamos porque ya esta calle que viene esta cuadra, dice 2.98. Es que la mayoría de las casas no tienen puestos los números por fuera, entonces es muy difícil identificarlas. 2.65, 2.63 y de pronto salta para 300 y pico. No entendí, al menos que sea este edificio que está aquí adelante, digo yo, tal vez este edificio, tal vez estaba en esta esquina, que ahora hay un agro. Se me hace que el edificio ya no existe, ya o al menos no esté identificado de esta manera. Tal vez es este que está en la esquina, tiene toda la pinta de con muchas habitaciones, tal vez era este o este. No sé, ahora mismo no lo encuentro, caballero, pero bueno, al menos sabemos que se encontraba por esta zona. Sin lugar a dudas, la prostitución era uno de los negocios más lucrativos en La Habana, especialmente para los jefes de policía y sus subordinados, ya que estos cobraban en metálico y en especie. Diversas figuras políticas de alto rango eran habituales en estos servicios y hasta presidentes y dictadores extranjeros degustaban de la mercancía. Entre ellos, el futuro presidente estadounidense John F. Kennedy o el venezolano Marcos Pérez Jiménez, por mencionar los más notorios. Triunfó la revolución y cambiaron los patrones sociales y Marina se vio obligada a abandonar todos sus negocios y al mismo tiempo abandonar Cuba. Para ello le encargó a su esposo, mucho más joven que ella, que le sacara una espada y una virgen de Santa Bárbara que tenía en oro en su prostíbulo principal aquí en la calle Colón. Y bueno, luego de eso salió de Cuba y más nunca se le vio el rastro. Y ya que estamos hablando de Colón, ¿qué les parece si conocemos un poco acerca de la historia de este interesantísimo y contrastante barrio de La Habana? El barrio colinda al este con el icónico Paseo del Prado, al oeste con la calle Dragones, al norte con Malecón y al sur con la barriada de los sitios. Según cuentan algunos historiadores, por allá por el año 1876 comenzaron a llamarle el barrio Nueva Cárcel con el apellido del descubridor de la isla. Cerca del mercado de abasto público de la zona existía la única estatua interior conocida de Cristóbal Colón. En aquellas fechas, el barrio era una especie de asentamiento de tabaqueros y negociantes. Además, allí existían no pocos prostíbulos, comercios y grandes almacenes. En el barrio de Colón abundan los cultos sincréticos y la santería, los pareros que consultan con huesos humanos y los plantes de abacuá. Su población es mayoritariamente negra y mestiza. Colón es un mundo aparte en el panorama habanero del siglo XXI. Música, religión y legalidades. Violencia, putas baratas o caras, según el bolsillo y drogas. Yo te preguntarás, ya sé, bueno, si desaparecieron esos canales sociales donde no es que era bien vista, pero era mayormente aceptada la prostitución, ahora, ¿dónde se ejercita? Bueno, normalmente, bueno, antiguamente era más estricto este tema, ya que si tú tenías una casa y un extranjero, y tenías un extranjero rentado, por ejemplo, si eres el dueño de una casa y tenías un extranjero rentado y se encontraba esa persona con una cubana, podías recibir una multa y con una menor de edad, menos que menos. Bueno, actualmente creo que sí, así, pero no son tan estrictos, por lo menos con el tema de que una cubana o un cubano vayan a las casas de renta. Creo que se puede hablar. Donde sí tengo entendido que no se puede es en los hoteles, que se los estuve explicando en el video anterior. No creo que existan burdeles, así. Tal vez sí existen, pero son como muy... muy escondidos, ¿sabes? No es que estén a la vista de todo. Aunque no es menos cierto que cada rato yo he escuchado como escándalos y tal, de buenos bares, por ejemplo, en los que se prestan para la prostitución, que tienen cuartos secretos donde se meten las personas. Y yo estoy seguro que en un barrio tan contrastante como Colón, estoy seguro de que existen bares que tienen cuartos secretos donde ejercer este tipo de profesión. Estoy casi seguro de eso, que existe. Lo que pasa es que, bueno, si yo lo sé, ya no tiene sentido. O sea, si lo sabe la gente, ya como que no tiene mucho sentido. De igual manera, ahora se está usando mucho y muchos dueños de casas particulares lo están haciendo bastante. Es coger, por ejemplo, tienes una casa, tienes cinco cuartos y en vez de rentarlos por días, por noches, lo que hace es que los rentas por horas. Bueno, como tú rentas a un cuarto por hora, ya tú sabes a lo que vas. Es que vendría siendo como un motel, ¿sabes? Entonces se está usando mucho, sobre todo porque da más dinero. Como no hay tanto turismo, lo que da es como más dinero. Entonces tú vas, rentas tres horas, no sé, 800 pesos. Yo les voy a mostrar luego cuánto puede costar dos o tres horas en un lugar de estos. Bueno, depende. Hay quien necesita tres horas, hay quien necesita cinco minutos. Depende. Pero bueno. Normalmente se rentan por horas. Ahora, si las llenas o no, ya es otra cosa. Y te voy a decir más o menos los precios de cuánto puede ser esto. Pero sí se está utilizando mucho, sobre todo para, no sé, los jóvenes y tal que no tienen como sitios donde tener sexo porque normalmente aquí los jóvenes viven con la familia, no tienen como mucha privacidad. Y se usa que, bueno, tú conociste a una muchacha o a un muchacho y le dices, bueno, nos vemos hoy en tal cuarto. Y ya van a ir, se dan amorcito, son felices y ya luego cada uno para su casa. O bueno, al menos tuvieron sexo en ese momento. Entonces sí quería compartirles este dato porque sé que algunos se van a quedar con la duda. Bueno, ya no existen ya los burdeles en La Habana. No existen así por así, pero estoy seguro de que hay lugarcitos por ahí donde puedes encontrar algo similar. Resumidamente, La Habana sigue siendo en gran medida el burdel del Caribe. Situación ha ayudado a que La Habana mantenga ese no tan honorable título. Déjame por los comentarios qué opinas tú acerca de la prostitución. Por hoy concluimos. No olvides suscribirte y dejarme tu valioso like. Nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Bye.